Música Seguimos en Economía sin Corbata, está con nosotros Mariano Recalde, bienvenido Mariano. Muchas gracias. Que vino sin corbata, muy atento. Me fijé especialmente en dejar la corbata para este programa. Está muy bien, lo presentamos de esta manera. Un empresario del Colegio Nacional de Buenos Aires es abogado, especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Denunció y probó mediante una cámara oculta el intento de soborno de empresas proveedoras de tickets canasta para frenar una ley que las perjudicaba. Tiene 43 años, casados, tres hijos, presidente de las líneas argentinas y austral, precandidato a jefe de gobierno porteño por el Frente para la Victoria, hincha de boca. ¿Está bien? Bastante bien. ¿Bastante bien? ¿Dónde no? Casado, casado, de hecho. De hecho, estoy hace 11 años con mi mujer y tengo tres hijos con ella, pero no casado. ¿El resto bien? Y me falta un título. ¿Cuál es? Tengo el doctorado en la Universidad de Buenos Aires, que es más importante que todos los demás que se mencionaron. Bueno, 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 orgulloso entonces. Y presidente de las líneas argentinas, eso está bien. Muy bien. ¿Cómo está las líneas argentinas, Mariano? Decíamos cuando empezaba el programa, hay muchos que consideran que es un desastre, hay muchos que piensan que es la mejor del mundo. Yo dije, lo vamos a tener Mariano acá, vamos a ver cómo es. No, ninguno considera que es un desastre. Algunos critican que el Estado invierta o destine recursos para sostener el transporte aéreo en la Argentina y preferirían dejar librada la iniciativa privada, el mantenimiento y el desarrollo del transporte aéreo. Nosotros tomamos una empresa que estaba, después de casi 20 años de gestión privada, en las ruinas, que no conectaba al país, que el servicio que brindaba era pésimo, que había cancelaciones, demoras y mal humor permanente en los aeropuertos. Y con inversiones, con trabajo, con un plan de negocios a largo plazo, fuimos reconstruyéndola. Y hoy tenemos una aerolínea que llega a todos lados, que vuela mejor, que da buen servicio, una aerolínea moderna, ordenada, eficiente y que va exigiendo cada vez menos esfuerzo presupuestario por parte del Estado. Cuando el Estado tomó el control de aerolíneas, en la primera vez que se incorporó aerolíneas en el presupuesto nacional, destinaba el 0,73% del gasto total del Estado a aerolíneas. La última ley de presupuesto, la del año pasado, para este 2015, prevé 0,19% del gasto total. O sea que se redujo el esfuerzo que hace el Estado prácticamente en una cuarta parte. Y con ese menor esfuerzo fiscal, con ese menor esfuerzo presupuestario, se sostiene una empresa mucho más grande, que pasó de 26 a 72 aviones, que conecta a todas las provincias entre sí, que tiene casi el doble de pasajeros, que me parece la síntesis de cómo está la empresa. El mejor evaluador es el cliente, el que compra pasaje. Vendíamos 5 millones de pasajes, ahora vendemos casi 10, quiere decir que algo mejoramos. ¿Y cuál es la importancia en la línea de banderas? Como vos decís, algunos consideran que es un negocio de privados. No, para nada. Yo creo que un país como el nuestro, el octavo más extenso del planeta, con la geografía que tiene y cualquier país que quiere desarrollarse y crecer, necesita, entre otras herramientas estratégicas, un transporte aéreo fuerte, un transporte aéreo eficaz. Como país federal necesitamos que todas las provincias tengan vuelo directo con la capital federal. Después de 25 años, otra vez Aerolíneas volvió a conectar todas las capitales de provincia, con vuelo diario además, porque una cosa es tener un vuelo una vez por semana, que no servía de nada, con la capital federal, tener vuelos entre las provincias y además ser una herramienta para el desarrollo económico de las regiones, para el desarrollo económico del país, pero sobre todo una herramienta para el desarrollo y fomento de una de las industrias más importantes que tiene el país, esa industria sin chimenea que es el turismo, que por la poca oferta de haciendos que ofrecía Aerolíneas en la época privada, tuvo un cuello de botella y no pudo seguir creciendo. Ni hablar la importancia que tiene para las ciudades turísticas, la llegada del avión. Iguazú no tendría el mismo desarrollo, hotelero, gastronómico, de servicios que tiene si no tuviera aviones y la cantidad de vuelos que tiene. Y además de ser un buen negocio para el país, de ser una buena inversión, porque lo que aporta el Producto Bruto Interno es mucho más de lo que el Estado invierte, además es fundamental para que el país esté conectado, para que alguien que se tiene que operar, que tiene que hacer un trasplante, que se dona un órgano y hay que ir a buscarlo. Nosotros transportamos órganos prácticamente día por medio desde todos los rincones de la patria. Eso se puede hacer, nos decían los del INCUCAI, porque ahora tenemos vuelos, sin aviones no se puede salvar vidas. Desde eso hasta llevar medicamentos, los diarios, llevamos todos los diarios en nuestras bodegas para que lleguen temprano al interior, mercadería. La verdad que es un... como el ferrocarril, como otros medios de transporte. ...en el tema de diarios en aviones, viste que hay de una crítica por ese lado también. Mariano, vos evaluamos... Pero lo dije a propósito, para que veas que también llevamos el diario Clarín a todo el interior del país en nuestras bodegas. Vos señalabas acá todos puntos fuertes que encontrás en Aerolíneas, en esta que ha sido tu gestión al frente de la empresa. ¿Dónde te parece a vos que está la deuda? ¿Dónde está la cosa pendiente? ¿Cuál es el proyecto de Aerolíneas de acá para adelante? Nosotros diseñamos un plan que esperábamos tenerlo concluido, o por lo menos con un montón de proyecciones, metas y objetivos, para los primeros cinco años. Y muchos, la verdad, que no llegamos a alcanzarlos en un 100%. Producto de que cuando uno hace proyecciones, traza un plan, es muy difícil que se cumpla exactamente como uno lo previó, sobre todo cuando el combustible va oscilando en su precio, cuando los salarios también van teniendo fluctuaciones que no necesariamente son comunes a las previó, aumentaron más de lo que nosotros habíamos previsto. En el medio tuvimos, en el 2011, un fenómeno de la naturaleza tremendo, que fue la erupción del volcán Puyehu, que estuvo ocho meses en actividad con una ceniza volcánica, nos obligó a cancelar 4.000 vuelos en el año, que nos complicó, la incorporación de aviones y la renovación de la flota de aviones, uno la proyecta, después hay que ir, sentarse con los fabricantes, sentarse con los aviones, tratar de llegar a los mejores acuerdos, y los plazos de entrega no siempre son los que uno prevé, pero más allá de estas dificultades con los tiempos, a veces creo que fueron muy buenas las metas en materia de producción, en materia de operación, o sea, volamos mucho más y volamos mucho mejor, y eso es lo que nos permitió vender más pasajes y mejorar las cuentas. Hubo, Mariano, un informe muy duro de la Auditoría General de la Nación por las Unidas Argentinas. Nosotros tenemos algunas placas, no sé si llegamos aquí, si las vamos a poner, pero... Lo recuerdo muy bien, es un informe basado en información que nosotros le brindamos. ¿Qué decía, por ejemplo? Repasamos un poco para que la gente de hoy, yo sé que sin duda vos lo tenés presente, pero el informe decía que, por ejemplo, por cada 100 pesos de ingresos, la empresa gastó 158 pesos para el año 2011, y de cada 100 pesos de ingresos, para el primer semestre del 2012, gastó 149, quiere decir, ¿no? O sea, que se gastaba mucho más, acá lo tenemos, ¿no? ¿Cuál es la particularidad de este informe? Este informe es del 2011 y medio año del 2012. Fue el peor momento de reuniones argentinas, el momento del volcán, el momento... Coincide con el volcán que decías recién. Exacto. Es un informe que nosotros hicimos y publicamos en su momento. Lo sacaron a la luz a fines de 2014. Después, cuando uno ve la evolución de la compañía, cómo fue creciendo la operación, cómo fueron creciendo las ventas, cómo fue mejorando el servicio durante 2012, 2013 y 2014, se da cuenta que la realidad actual es muy distinta de la que la auditoría ve de 2011. Porque es algo común de este órgano de brindar informes sobre el pasado, sobre épocas anteriores. Por supuesto que estaba en esa época todavía a medio hacer, a medio transitar el plan de negocios, había cuestiones que estaban sin resolver, pero hoy la realidad es completamente distinta. Sí, supongo que también, o sea, algo a favor de ello, seguramente, el análisis siempre se hace sobre las estadísticas, la cosa que ocurrió, digamos, si no es difícil de... Por supuesto, se ve un volumen como si fueran actuales y son datos que nosotros denunciamos cuando hicimos el primer diagnóstico de la compañía. Todo lo que dice la auditoría es lo que dijimos nosotros en el 2009. Falta esto, está desordenado esto, tiene estos problemas, la flota... Por ejemplo, que los costos en personal fueron 75% más altos que el de otras empresas. Total, no sé si 75%, pero sí nuestra compañía recibió una estructura. Y 24% más en nafta que en otras empresas. Esto para que entiendas que se informe la Auditoría General de la Nación del 2014. Totalmente. Lo que tiene que ver con el ahorro en el consumo de combustible, que se vino dando, fundamentalmente tiene que ver con el tipo de aviones que uno opera, para que entienda la gente. Arreglamos una empresa que es como una remisería, pero que vuela, ¿no? Con Falcon del año 70, nafteros. Aviones que consumían mucho, que volaban pocas horas, que estaban mucho tiempo en el taller. Y ahora tenemos una flota moderna, eficiente, más cómoda, que nos permite no solamente volar más, gastar menos, sino vender más pasajes. Pero eso fue una transición, no se resuelve y no se transforma una empresa de un día para el otro. Conseguir aviones, insisto, no es, no va uno a la feria. Esto efectivamente en ese momento era así, hoy está mejor. Es una realidad completamente distinta. Y tengo una más que también figuraba en esta Auditoría. Habla de un aumento de 1.125 empleados, cuyos ingresos, dice, no fueron justificados técnicamente, dice el informe. Lo tenemos acá también en... Hace muy poquito fui al Congreso de la Nación, a la Comisión Bicameral, donde anualmente expongo y cuento la evolución de la compañía y los resultados del plan de negocios. Y me dediqué un buen rato a explicar el capítulo de los recursos humanos. Y efectivamente hay más empleados en Aerolíneas, un 19% más de empleados que fueron necesarios contratar para atender un 102% más de vuelos. O sea que mejoró mucho la productividad de la compañía, pero a medida que crecíamos, íbamos viendo necesidades. Así como hay mucho personal en determinadas áreas, cuando abríamos una escala en Santiago del Estero, en Termas de Río Hondo o en Paraná, o se multiplicaban los vuelos en Aeroparque, íbamos necesitando más personal para atender mejor a los pasajeros. ¿Dónde aumentó la dotación? En pilotos, para hacer el cambio de la transición de la flota. Ahí la selección se hizo rigurosamente, como cada selección de pilotos, con exámenes que duran meses. Y después publicamos una visión en el diario para contratar el resto del personal. Azafatas, personal de los aeropuertos y despachantes de aviones. Se anotaron 20.000 personas. 7.000, digo azafatas, está mal dicho, tripulantes de cabina de pasajeros, técnicamente, como técnicamente corresponde. Y fuimos incorporando personal con un proceso de selección muy riguroso, con exámenes, como no se hacían hace mucho tiempo. Así que estamos felices de que la compañía crezca y pueda ampliar los puestos de trabajo para atender a más pasajeros y atenderlos mejor. Me gustaría que hablemos ya, me dicen que estamos con poco tiempo, pero no quiero que dejemos de hablar de tu candidatura. ¿Querés ser jefe de gobierno? ¿Sos precandidato a jefe de gobierno por el Frente para la Victoria? ¿Es algo que surge dentro de la organización que vos componés, que es la Cámpora? ¿Es un pedido a la presidenta? No, es una candidatura que surge de un proceso que viene madurando, de participación de un montón de compañeros que finalmente decidieron que sea yo quien represente al conjunto. Y tiene que ver también con todo esto que venimos hablando recién, con que me hice cargo de una empresa que tenía muchas dificultades, que había que encararla con un plan. También trabajamos, tenemos algo para exhibir de gestión y queremos hacer lo que hicimos en Aerolíneas en la Ciudad de Buenos Aires. Es una ciudad que tenga un gobierno que trabaje, que piense, planifique y sobre todo que incluya a todos los argentinos, que cada vez haya más gente adentro. ¿Cuál te parece que son los desafíos económicos de cara a un eventual gobierno en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, este gobierno del PRO, asumió con Superávit, asumió con una ciudad prácticamente desendeudada, aumentó los impuestos, cuadruplicó la deuda externa y hoy tiene déficit fiscal. Creo que además de corregir el orden de prioridades a la hora de elaborar el presupuesto, también hay que empezar a ordenar la ciudad desde el punto de vista de la administración. Uno no esperaba que el PRO tuviera sensibilidad a la hora de gestionar, promocionara los planes de salud pública, de vivienda, de educación pública, de la idea de prioridad en el presupuesto. Pero sí suponía que iba a dejar una gestión ordenada y la verdad que ni lo uno ni lo otro. Mariano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y los felicito por este nuevo programa. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos al corte. Cuando volvemos, seguimos acá. No, no nos vamos al corte. Nos vamos. Nos vamos. Se terminó el programa. Se me pasó rapidísimo. Le pido perdón a Agustín y a Tomás que no tuvimos tiempo que le puedan preguntar. Se nos terminó el programa. Así que ustedes también saluden. Bien otro día para que nos despedimos. ¿Se terminó? ¿Ya está? Lo esperamos. ¿Pasó rápido? ¿La pasaron bien? ¿Estamos contentos? Muy bien. Se terminó Economía sin Corbata esta primera emisión. Nos encontramos aquí el lunes que viene a las 11, un poquito después. Después del fútbol, Economía sin Corbata. Gracias por acompañarnos. Chau. Vamos a provocar.